La sesión plenaria de esta mañana debatía la actualización de los precios públicos de las escuelas infantiles, un servicio que dejará de ser gratuito tras la aprobación por mayoría absoluta del Partido Popular en el Pleno de esta mañana. Seguiría manteniendo la gratuidad para aquellos casos de niños con informe social que necesiten y en el tramo mínimo la cuota actual pasaría, la cuota de las escuelas infantiles pasaría. De 40 euros a 41. No obstante, para las personas con rentas más bajas el servicio seguirá siendo gratuito. En la oposición, el Grupo Municipal Socialista aseguraba que la educación es un derecho fundamental de los niños. Si estas escuelas se van a seguir manteniendo subiendo a costa de las familias, pues tampoco creo que pueda ir a remover. Porque lo que está claro es que esos 250.000 euros que la Junta de Comunidades tenía que poner este año en el presupuesto para este Ayuntamiento de Albacete poder subvencionar para el mantenimiento de estas escuelas infantiles, en ese presupuesto la Junta de Comunidades la partida va a cero euros. Otro de los puntos de debate en esta sesión plenaria ha sido la elaboración y publicación de la Ordenanza Reguladora de los Espacios Públicos, una normativa que para el Partido Socialista vuelve a criminalizar a los jóvenes. A todos los sectores que están recorregiéndose en esta ordenanza, que son amplísimos y que es para garantizar la convivencia y el civismo, a todos se les presupone un comportamiento cívico. Y si no, sin excepción, si los que no responden a ese civismo, a esos se les aplica el régimen sancionador. Pero a los jóvenes no. A los jóvenes es una actuación preventiva, es decir, una prohibición preventiva. La concejal popular Rosa González de la Aleja ha recordado las tres premisas de esta ordenanza. Y es que cualquier ayuntamiento, cualquier entidad, cualquier administración, debe velar por la protección de la salud de los jóvenes, especialmente en este tema evitando el consumo de alcohol. Debe velar por el derecho al descanso de los vecinos, aunque debemos entender aquí y hacer este paréntesis, diciendo que es muy difícil encontrar un justo equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al descanso. Y también debemos velar por la protección de la limpieza necesaria en las vías públicas y el mobiliario urbano. Ha sido la primera vez que se ha articulado un texto, se ha articulado una conducta y se ha tipificado lo que se considera la práctica del botellón. Pues solamente sabiendo qué es el botellón se puede prohibir y por ende se puede sancionar. En el apartado de mociones, el Pleno ha aprobado por unanimidad la aprobación de una ordenanza del árbol y la creación de un catálogo de árboles singulares de Albacete presentada por Izquierda Unida. También se ha dado luz verde a la moción socialista de apoyo a un plan hidrológico del Júcar que respete los derechos e intereses ambientales. Gracias. Gracias.